Con la noche, me llegan lichas, me llegan a perder, pero voy a bajar. Viva en su pata y ensayada, con un montón de caracol, que se salen de las callas, por el corazón es. Viva en su pata y ensayada, con un montón de caracol, que se salen de las callas, sin caracol, que se salen de las callas, con un montón de caracol, que se salen de las callas, como el corazón es. Y acabe un efecto, en el acaso tradicuio, da la música en el jovencio. ¡Súbrelo! ¡Gracias! 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 En la Blasquilla, a la noche le vió un brillo enamorado corazón y sentimiento que el schön acaitado son sonida importsos de la luna enamorada la luz del viejo norte y antiseulida Como no cantarte, con la alegría, todos se avisan que en mí es el lado de la vida. ¡Se olvida! ¡Papitas, papitas, papitas! ¡Papitas, papitas, papitas! ¿Qué ha sido? ¡Papitas, papitas! ¡Papitas, papitas! ¡Papitas, papitas! ¡No lo cantó y le espero! ¡Gracias!